Colombia avanza en tecnología y en comunicaciones, dando grandes pasos. Día a día, aumenta el número de usuarios, así como el número de dispositivos que emplean frecuencias de radio para emitir y recibir señales. Las ondas de estas señales circulan por el espectro radioeléctrico, creando una autopista para las comunicaciones que es administrada y regulada por el gobierno de cada país. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la entidad encargada en Colombia de realizar la planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, así como de brindar la asesoría técnica para la gestión eficiente del mismo y fomentar su conocimiento. Desde su creación, en 2009, la ANE se ha proyectado como una entidad líder a nivel regional, gracias a sus estudios técnicos y regulatorios, así como iniciativas que han sido reconocidas por organismos internacionales especializados en telecomunicaciones de la OEA y Naciones Unidas, que la han proyectado como una entidad conformada por expertos en espectro. La Agencia Nacional del Espectro trabaja de manera permanente con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, con el fin de atender las necesidades de las comunicaciones satelitales, marítimas, aeronáuticas, la radio, el Internet móvil y, en general, todos los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctrico en el territorio nacional. También promueve el desarrollo de investigaciones por parte de la academia a través del premio James Maxwell y realiza apoyo a convenios con universidades seleccionadas por convocatoria para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, avalados por conciencias en temas novedosos y relevantes para el país. La ANE cuenta con su propia plataforma de educación virtual, Planea, a través de la cual todos los interesados, sin importar si tienen conocimiento en temas de espectro o no, pueden acceder a programas de formación que se ofrecen de manera gratuita. La realidad a nivel mundial lo demuestra. La optimización de las comunicaciones permite que los ciudadanos estén mejor conectados y, por ende, que la competitividad aumente y la economía crezca, la pobreza se reduzca y la calidad de vida de todos mejore. En la ANE, trabajamos por una mejor comunicación. Somos expertos en espectro al servicio del país. ¡Por el sol! ¡An GDPR32000E. ¡Por el sol! ¡Por el sol! Gracias.